Los controles los veníamos llevando adelante en forma sostenida, los habíamos interrumpido en función a la disponibilidad del personal y por supuesto a los controles preventivos que hacíamos en forma previa y los retomamos exactamente hace un mes y a partir de allí los estamos haciendo todos los fines de semana. Y este fin de semana, viernes y sábado, continuamos no sólo con el control preventivo de 16 a 20, sino con el control de alcoholemia de 20 a 24, es decir, los trabajadores y trabajadoras municipales del área de tránsito tienen una jornada extendida los fines de semana porque desde las 16 a las 24 están presentes en la calle, sobre todo en el paseo costero, Isla 132, con estos controles y esta tarea tan importante. La verdad que notamos que el número de infractores o de conductores que deciden tomar alcohol y conducir no baja, no baja, se mantiene más o menos en un número de entre 10 y 15 personas por fin de semana. En concreto, este fin de semana fueron 13 las personas a las que se le tuvo que retener el auto y llevar adelante la infracción producto de haber ingerido alcohol y estar conduciendo. Es importante este número 13, entre 10 y 15, pero este número 13 es importante porque se sostiene en el tiempo. pensábamos que en este escenario de pandemia con un nivel de transitabilidad bajo y demás íbamos a tener un número menor, pero verdaderamente nos llevamos esta ingrata sorpresa de que 13 personas son infractores a la normativa nacional, provincial y municipal de la prohibición de tomar alcohol y conducir.